...25 kilos, llegado del reino unido, ex campeón y ganearon por parejas, el genio del mar, el hombre que interrime en la pelea para que subivan, no fuese aspirante al título de la equis de doble, se va a hacer el culo a la vez de hace dos años, el genio del mar, y un rato. Y a mi tierra, con ganas de acusar cuentas pendientes con su rival, la vida en Italia, que durante el año 2006, ex campeón italiano, aspirante al título de la equis de doble, hasta que el rato se interpuso, con sus 105 kilos, desde Italia, el goleador de los tiempos modernos, Gairo. ¡Gracias!